Un arbol Un arbol Estamos conectados Una al otro Del río al mar Fluyendo No hay algo separado Fluyendo 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 Viviendo 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 Fluyendo Viviendo Un arbol Un arbol Un arbol Estamos conectados Una al otro Del río al mar Fluyendo No hay No hay algo separado Viviendo Fluyendo Fluyendo Viviendo 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 Fluyendo Viviendo 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 Amén.